No le hagas caso, compadre. Tú chúpalo más. ¡Salud! Tito, el Pepe se fue con la Paloseco. ¿No lo recuerdas? Teresa, déjanos en paz. ¿Déjanos en paz? ¡Pero si estás solo! Por favor, Teresa, no molestes y no interrumpas nuestra conversación. Tito, el Pepe se fue de viaje con la Paloseco. Él está haciendo su vida y tú deberías hacer lo mismo. ¿No te das cuenta que estás hablando con un Pepe ficticio? Claro que me doy cuenta. ¿Entonces? ¿Tú crees que estoy loco? Obviamente sé que Pepe no está acá y que se ha ido de viaje. ¿Y? Bueno, es mejor que chupar solo, ¿no? A propósito, ¿no me quieres hacer la taba? ¿Cómo te voy a hacer la taba? Yo estoy embarazada. Aunque sea con un juguito. Mira, Tito, tú tienes que empezar a hacer algo con tu vida. Las cosas ya van a cambiar entre Pepe y tú. Él ya está con la Paloseco. Enrúmbate hacia otro lado. Búscate una mujer. Piénsalo. Bueno, mejor chambear que deprimirse solo. Pero ni un solo pasajero, qué salado. Yo pensé que me sentiría más acompañado aquí. ¡Muy bien! Disculpe, ¿se siente bien? Quiero morir ¿Por qué hice eso? David, es un infierno Oh, tranquila Lléveme a mi casa, por favor Ah, bueno No, esto tampoco es un taxi, ¿ah? Ya, 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 está bien, está bien La llevo a su casa si deja de llorar Un poco difícil Los hombres son una porquería Pero se quedó hablando con uno Oye, un ratito, un ratito No todos los hombres somos iguales Así como no todas las mujeres son iguales Mira Si yo te contara la cantidad de veces que he sufrido por una Ese desgraciado Debería sentirse afortunado De tener a alguien como tú a su lado ¿Hablas en serio? Por supuesto Y mire, si dejas de llorar Te llevo a tu casa Está bien Esa es la actitud ¿Por dónde dices que vives? Muchas gracias No sé qué hubiese hecho sin ti No, ya olvídate de ese desgraciado Vas a ver que muy pronto Vas a encontrar al hombre que te haga feliz Un poco difícil Una mujer de mi edad Con una hija Ah, ¿tienes una hija? Sí De ocho años Es todo en mi vida Y así todo pensabas cometer una locura Ay, son cosas que a una se le pasan por la cabeza cuando está desesperada A veces pienso que estaría mejor con su papá No me hagas caso Son tonterías Más te vale Bueno, tengo que entrar a mi casa Mi hija debe estar preocupada Bueno Eh, cuídate mucho y Y ya no sufras por ese infeliz Ojalá existieran más hombres como tú Diez años de cárcel Pobre Joel Pobre Joel ¿Eso es lo único que vas a decir? Bueno, ¿y qué quieres que diga? ¿Que no va a aguantar una semana en la cárcel? ¿Que la primera que se ponga faltoso con un prontuariado Lo van a abrir con un verduido desde el ombligo hasta arriba Y se le van a salir todas las tripas? Mejor no digas nada Tienes razón Diez años de cárcel Por un simple golpe en la cabeza me parece un exceso Deberíamos ir a la casa de esos estirados Cuando el querosene Aunque Aunque Quizás Deberíamos apelar a A la condición de madre Para que Se apiade de Joel, ¿no? Sí Tito, ¿estás bien? Teresa hoy ha descubierto que Las mujeres tienen un tipo de sensibilidad distinta a la de los hombres ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es la susodicha? Tú no dices esas cosas así nomás porque sí Tienes que haber conocido a alguien A una mujer Y muy especial Así es, Teresa He conocido a una mujer muy especial Una pobre víctima de un desgraciado que la maltrata y la tiene abandonada Teresa, yo no puedo entender que existan hombres así Qué mal ¿El Tito está enamorado? Ah No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.